Bienvenidas a mi casa. Ya estoy preparada con café, con galletas frescas y podemos charlar un poquito de la Navidad. Esos días yo he estado pensando mucho en la Navidad. Estoy leyendo Lucas todos los días. Comenzando con Lucas primero y voy a seguir leyendo toda la historia hermosa de la Navidad. A mí me encantan luces. La otra noche fuimos a ver luces navideñas. Había muchas casas hermosas con muchas luces. Qué bonito. En el solar, en la casa. Era adornado pero bien, bien hermoso. Y pensé que era otro mundo. Pero entonces como que yo sentí en mi corazón. Es para tus cumpleaños. Todos están celebrando. Hay que tener luces. No es tiempo de las tinieblas. Es tiempo de luz. Y hay que gozar en la luz. Me encantan luces. Voy a tener un arbolito. Vamos a arreglar en un día o dos. Y voy a tener el alborito. Voy a tener mis luces. Y voy a prenderlos. Y voy a gozar con todos los demás. No podemos dejar el gozo de la Navidad. Era algo tan hermoso. Trabajando de noche puede ser muy aburrido o muy interesante. Yo trabajaba de noche como enfermera. Y a veces había noches bien largas. Y pensamos, ¡ay! Va a llegar tiempo de salir. Llegó a tres de la madrugada. Y mis ojos querían cerrar. Ya estaba bien cansada. Pero ¿sabe qué? Yo trabajaba con niños recién nacidos. Con mamás. Y entonces, de repente, vimos a la elevadora. Vino y paró en el piso de nosotros. Y pensamos, vamos a tener algo hermoso hoy. Y ¿sabe qué? Dentro de pocas horas, nació un niño. Era tiempo de celebrar. Cada vez que yo vi el milagro de nacimiento, yo daba gracias a Dios por otra vida. Hace dos mil años o más, nació un niño. Un niño que habían esperado por mucho tiempo. Habían pensado, ¿cuándo va a llegar el Mesías? Y los pastores, en el capítulo 2 de Lucas, estuvieron cuidando sus ovejas. Turno de noche. Y a lo mejor, todas las ovejas dormidas. Pero los pastores, ¿quién sabe si estuvieron también medio dormidos? A lo mejor, habían platicado de ese tiempo tan oscuro. De lo que estaba pasando en el mundo. Y a lo mejor alguien dijo, ¿pero sabe qué? Va a llegar el Mesías. Ha sido prometido en esa días. Va a llegar. Va a llegar el día. Vas a ver. Y el otro dijo, pues quién sabe. Pero sabe, de repente, de repente hubo luz. De repente apareció un ángel. Y la noche cambió en luz. Y el ángel tenía un mensaje precioso. No temas. Ha nacido hoy, en Belén, un Salvador. Que eran noticias buenas durante la noche. Esos pastores fieles a su trabajo. Trabajando en la noche. Pero de repente, hubo una sorpresa hermosa. Quiero animar a ustedes que están trabajando de noche. A lo mejor piensan que es una noche tan oscura. No sabemos si va a haber remedio para el COVID o no. No sabemos cuándo va a pasar. Parece que es noche. Parece que, ay, va a llegar buenas noticias. Anímate. Va a llegar la luz. Entonces, un ángel apareció. Y primeramente dijo, no temas. No temas. Ha nacido hoy un Salvador. Y de repente, llegaron más ángeles. Más luz. Se llenaron ahí cantando. Y alabando al Señor. Yo no sé si estuvieron diciendo las palabras o cantando. Para mí, pensó, ¿para qué tener un coro si no van a cantar? La Biblia dice que el coro. A lo mejor sí tenían que cantar. Y cantaron bien hermoso. Con todo su corazón. Porque tenían noticias buenas. Qué hermoso. ¿Puedes imaginar qué dijeron esos pastores llegando a sus casas? No es el fin de la historia. Dijo, ¿dónde iban a ser? ¿Dónde iban a estar? Y los pastores creyeron. Y fueron con prisa. No dijeron, vamos a esperar esta mañana. Ya, ya vamos a tomar una siesta. Ya vamos a dormir. Vamos a hacer una comida. No, la Biblia dice que con prisa fueron. Fueron y hallaron el bebé. Ay, qué hermoso. Siguieron la luz. Siguieron la luz. Y la noche pasó. Yo puedo imaginar ellos llegando a su casa. Ay, hijita. Tengo noticias buenas. Algo hermoso pasó en la noche. Y a lo mejor dijo ella, ¿qué? ¿Nació un corderito? ¿O mató un corderito? ¿Qué pasó en la noche? ¡Oh, no! De repente hubo luz. De repente el milagro de un ángel que nos habló. Y yo no sé por qué escogió a nosotros. Somos humildes. Pero sí. Eran mensajeros para ellos. Humildes de corazón. Trabajando de noche. Y yo tengo buenas noticias para ustedes. Prenden las luces. Prenden sus velitas. Prenden cualquier foquito que hay en la casa. Hay buenas noticias. La luz vino. La Biblia dice que Cristo se llama luz del mundo. Y en verdad es. Es la luz. Él puede traer luz a la familia. Cuando la familia está en tinieblas. Cuando no hay remedio. Viene la luz. Viene Jesucristo. Y él prende sus almas. Él dice. He aquí. Yo soy la luz del mundo. Por eso. Gózense. Es de Navidad. Gózense con los angelitos. Canta con ellos. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz. Entre los hombres en quienes él se complace. Gloria a Dios. Y cuando yo leí estos. Yo también comencé a decir. Gloria a Dios. Ya llegó la luz. Feliz Navidad. Gloria a Dios en las alturas.